La mañana del domingo en la Alameda se dedica en primer lugar a los más pequeños con esta fiesta infantil de animación. Posteriormente llegarán agrupaciones Chirigota y Comparsa, algunas llegadas desde Cádiz. Posteriormente llegarán agrupaciones Chirigota y Comparsa. Posteriormente llegarán agrupaciones Chirigota y Comparsa. Posteriormente llegarán agrupaciones Chirigota y Comparsa. Comparsa. Posteriormente. Posteriormente. Agrupaciones Chirigota. Posteriormente. Posteriormente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.